Buenos días, buenas tardes y buenas noches mis viciados y viciadas, estamos aquí de nuevo en Kingdom Rush Origins y bueno pues, deciros que me he pasado con 3 estrellas esta pantalla que se quedó en 2 estrellas así que tenemos una estrella más de mejora que no la podemos usar de momento, pero no la tenemos ahí vamos a probar el héroe este que es Kata y vamos a ver que tiene de poderes una ráfaga de magia de hadas que cura 50 de vitalidad a 3 unidades aliadas, eso lo vamos a activar invoca 2 hadas guerreros para bloquear y combatir enemigos, está bien envía 2 hadas a atacar a los enemigos cercanos por 10 a 30 puntos de daño mágico por cada una, está bien y maldición de hadas, cada ataque de hadas tiene un 20% de probabilidad de maldecir a un enemigo aturdiéndolo 0, medio segundo, vamos un conjuro rápido que aturde a todos los enemigos en una zona de 3 segundos pues vamos a, este es el poder que tiene el personaje y lo que vamos a hacer es activar el resto vale, bueno pues vamos a dejar activados, creo que este está muy bien, el de vitalidad pero este me llama la atención, el de hadas herreras, vamos a ponerle, y este también vamos a poner este, este y este, perfecto, y vamos a ver que tal es este personaje bueno vamos a la siguiente pantalla, punto grifo vale, hay un grifo ahí, bueno ahora lo veremos malicia, reina de los elfos crepusculares está al mando de esta inversión sangrienta envió a la totalidad de la horda Nol a matar a Aleria la última representante del linaje de Elinie nos rodean y podemos escuchar sus alaridos inhumanos retumbar por las mesetas del pico del grifo general, debemos resistir a toda costa hasta que la joven princesa pueda escapar a Linidea de acuerdo, pues vamos torre de magos, nivel 4, mago indomable el mago indomable utiliza magia en su forma más primitiva, incontrolable e inflinge daño de bonificación en cada golpe consecutivo vale vamos, que se va acumulando el daño, hace como más daño según se vaya acumulando al mismo enemigo bueno, vamos a ver bueno, tenemos aquí un grifo no sé si se podrá hacer algo con él después veo que tengo aquí unos arqueros, unos elfos vale, este héroe le tuvimos en la bandera anterior, pero parece que aquí no vale, y solo hay que proteger la puerta esta, ¿no? vale, un poco ruidito a tope vale, vamos a utilizar guerreros aquí para la puerta bien, el héroe le vamos a poner aquí un poco atrás vale, y tenemos aquí barriles y una zona sabéis que siempre en todas las pantallas hay alguna zona en la que se puede hay algo con lo que se puede interactuar, ¿no? creo que aquí será el grifo en algún punto, pero tiene que haber algo más estoy viendo aquí una puerta aquí hay una zona como un descampado con barriles aquí otra curioso, unos unos sacos veo cositas, pero no veo nada ahora mismo en lo que pueda pinchar o utilizar bueno, y tenemos las flores mágicas tenemos aquí un águila y aquí otra pero eso de momento tampoco se puede hacer nada vale, no veo nada así que vamos a lo que vamos que ya está bien bueno, vamos a poner aquí arqueros vamos a poner aquí magos vale aquí pondremos guerreros los pondremos aquí vale y aquí vamos a poner arqueros y magos sí y aquí vale, aquí pondremos arqueros y aquí pondremos tirapiedras vale, pues vamos a empezar quizá tenía que haber puesto alguna torre en más nivel de lo que está pero bueno estoy viendo que que los elfos de arriba nos ayudan disparando al resto así que genial vale, si vieron hacia abajo así es porque tengo el reloj que me va indicando notificaciones y bueno, pues por eso aunque estoy con vosotros estoy con vosotros vale, vamos a poner aquí unos guerreros que los frenen un poquito vale y este héroe protege esta zona vale vale, y hay uno aquí también además que la puerta esta que no sabía yo para qué era de todas maneras esto me llama la atención este pequeño descampado y este supongo que aquí pasará algo en algún punto bueno, vamos a ver vamos a probar el el poder del hada vale, lo que hace es pararlos en seco vamos vamos a subir aquí y vamos a meter rayos eso es recordad que habíamos subido los rayos y ahora son más potentes tienen dos rayos más de manera consecutiva vale, entonces aquí y utilizamos flores por cierto al al completar la otra pantalla que me quedé pendiente con con tres estrellas desbloqueé un un logro que era utilizar las flores estas ochenta veces así que bueno ya sabéis ese logro que aunque no lo hayáis visto pues está ahí vale, vamos a parar a las llenas para que no las descarguemos eso es cuidado con las llenas porque recordad que empiezan a coger el turbo y se largan como esas vale, no y no tengo poderes mierda vale, pues se nos ha colado una por lo menos dos mierda y tenía que haber usado esta flor acordaros siempre de las flores que no os pase como a mí porque a mí me pasa mucho que se me olvidan las flores vale, pues vamos a utilizar ahí eso aquí vamos a poner guerreros bien bueno tenemos 18 corazones esperemos que no se nos quite ninguno más y podamos conseguir las tres estrellas así que pero bueno siempre al principio es normal que se nos pueda pasar algo por alto no pasa nada vale, no sé si llega sí, sí llega vale, perfecto vamos a bueno, a dormir lo vamos a guardar de momento lo bueno de dormir que parece que lo podemos usar por cualquier parte del mapa al igual que cualquier otra habilidad de héroe claro pero me refiero que no tiene que ser algo cercano vale, y estoy viendo que tiene ahí las tres hadas que ha convocado está bien ese poder venga, vamos a subir los arqueros vale, vamos a meter aquí unos rayos perfecto vale y vamos a subir los guerreros porque es importante también vale, vamos a meter aquí vamos a usar las flores acordaros siempre de las flores que a mí se me olvidan vale vamos a usar aquí más guerreros este guerreros aquí y aquí perfecto vale y aquí pues no sé si ponte arqueros que no que no falten arqueros vamos venga estamos aquí en la flor bien vamos a subir estos arqueros bien ahora mismo es tontería poner los guerreros porque no no servirían para este tipo de enemigos vale vamos a poner arqueros a tope bien perfecto vale vamos a subir los magos perfecto vale no vamos mal perfecto venga da igual que pulsemos al grifo muchas veces que parece que no hace nada vale ese arqueros dispara bastante lejos vale ahí está y ese pequeño grifo hostia vale ya sabemos para qué son los asentamientos estos vale en algún punto exactamente son pequeños bichos que cuando están ahí los podemos avisar vale este limpia esta zona supongo que en algún punto también se pondrá uno aquí vale son de un solo uso luego desaparece y no sabemos lo que tardará en volver muy guay pues a lo mejor lo he desperdiciado de mala manera pero bueno vamos a subir también el mago y a ver si podemos poner el mago indomable vale y si te grifo que vale no pasa nada venga tira piedras los guerreros los tengo que subir porque no están haciendo una mierda vale vale vamos a activar la flor antes de que me la desactiven estos bien vamos a subir un poquito los guerreros ya debería subir los poderes de los arqueros estos pero ya y estoy echando de menos una habilidad de héroes un poco más de daño que no esta de dormirles no lo veo quizá tan útil de momento la de dormir los rayos aquí eso es venga vamos a meter flechas explosivas venga flechas durmientes vamos a durmiente como lo quieras decir al de targantes o como lo quieras decir flechas de sopor de sopor bueno me recuerda a final fantasy 10 el golpe sopor si habéis jugado ese juego y si no ya lo veréis en mi canal seguro porque además tengo el final fantasy 10 la versión hd con el 10-2 y es una pasada es uno de mis favoritos en realidad bueno vamos a ver que pasa aquí vamos a dormir a estos que se vayan comiendo aquí daño vamos a flechas sopor a los eting esto se les ve la hucha cuando van para arriba venga vamos hay que subir a los guerreros y mejorar un poquito también al mago tengo ganas de ver el poder ese del mago a este le vamos a guardar de momento ya hemos visto que te ha dado bastante en venir venga metemos aquí los guerreros vamos a meter explosivas y bueno pues me lo estoy gastando al final en otras cosas cuando no cuando me lo quería guardar para al mago pero no pasa nada vamos a ver perfecto venga siguiente oleada vamos a meter ahí esos rayos que da tiempo yo creo que se recargue vale venga un poquito más y metemos aquí al mago este venga vamos a meter las flores vamos que me tienta a subir los guerreros vale 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 bueno vamos a subirlo perfecto que tiene fatalidad mística hace estallar a un enemigo inflige 80 puntos de daño a todos los enemigos cercanos vamos que como que que reviente como una especie de inmolación venga y esto es silencia a un enemigo bloquea sus habilidades mágicas por 10 segundos está bien no la veo quizás tan útil pero está bien la de explotar la veo más útil venga vamos a meter esta vamos a subir aquí a los canta espadas vale de esta manera tenemos aquí al águila al grifo este mejor dicho es que esto es un águila más bien un halcón no y este si es un grifo y el que aparezca por aquí será un grifo también supongo venga utilizamos los flores bien 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 vamos a subir saca de espadas vale estas tres torres están al máximo falta meterle las habilidades claro vale vamos a subir esto un poquito los guerreros más fuertes vale aquí hay que meter un poquito más de fuerza porque por aquí vienen los puñeteros estos que son bastante durillos vale vamos a dormir a estos bueno vamos a joder a estos vamos a subir de nivel te pago aquí un poquito de ayuda bien 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 vale hay que aguantar como se pueda con estos venga bueno daño explosivo guerreros vamos a meter guerreros aquí vale hay que subir también aquí un poco los magos bien vamos a dormirlos aquí un poco bueno ahora va a llegar el punto en el que empezamos a coger mucho oro vale ahora cuando vengan todas las hienas por aquí vamos a utilizar al grifo este vale quizá lo he llamado antes de tiempo sí antes de tiempo pues no pasa nada vamos a meter el daño este de sopor a tope venga rayo en el momento adecuado perfecto vale entonces vamos a meter aquí aquí vamos a meter a estos vale y el si la piel es este también lo suyo sería subirlo un poquito más vale vale y aquí tenemos al otro grifo que faltaba perfecto este va en esta dirección ni a recta hacia allí perfecto vamos a llamarle ahora además tenemos aquí a estos perfecto bien ha hecho un poco de pupa pero bueno quizá podría haber hecho más ¿no? pero bueno no pasa nada venga golpes pero vamos a meter aquí a estos y vamos a meter aquí a estos vale ya tenemos una buena fuerza vale ahora tenemos que subir estos también de aquí bien 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 venga y este si pudiéramos subirle sería bastante bien venga aquí que explote eso es explote y que le reviente a todos los compañeros vamos a subirlo a tope si se puede deshabilitar rápidamente venga otro más hace estallar a un enemigo y inflige 260 puntos de daño a todos los enemigos cercanos vale y esto es el golpe sopor venga vamos a dormir a estos vale pues vamos a subir a este y me voy a guardar los rayos por si acaso vale bastante bien está bastante bien la cosa vale no sé si poner aquí los explosivos pero vamos a poner primero esta tope eso es ahí ahí bien vale perfecto vale pues ahora es un buen momento para llamar al grifo eso es revienta ahí un poquito a todos vámonos vale el ganta espadas aumenta 5 puntos del daño y la velocidad de ataque ah bueno solo se puede una vez así que ya está vale y el ataque especial que corta hasta 3 veces e inflige 35-47 de daño perfecto vale le vamos a meter este también a tope eso es vale siguiente oleada ya vamos por la 12 vamos bien para las 3 estrellas si no perdemos ninguno más ningún corazoncillo más estaríamos bien dentro de lo posible vamos venga vamos a ver si metemos esto a tope o metemos mejor esto vale vamos a guardar todavía este grifo por si acaso venga vamos aquí al héroe este bien vale vamos a utilizar las flores estas vale tenemos el rayo por si acaso guardado venga el golpe este doble ese es ese es el golpe perfecto y velocidad de daño perfecto le vamos a dar el 3% de probabilidad de hacerse invulnerable vamos a meterle más golpe en la flecha de sopor o sopor o como lo quieras decir venga guardamos los rayos vamos a meterle esto también bien bueno vamos bastante bien para las oleadas que nos quedan vale esto está a tope este está a tope bueno y esta no está a tope pero casi vamos a meter aquí destrucción las flechas explosivas eso es eso es vamos metemos flores venga vamos a llamar a este grifo y vamos a llamar vale eso es vamos a llamar a este también eso 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 bastante bien bueno vamos a llamar a los cantefadas el rayo me lo voy a guardar de momento todavía no lo veo necesario vale bastante bien vamos a meter flechas explosivas al máximo vale este grifo o sea este halcón o águila es que no se diferencian un halcón de un águila realmente aunque suene un poco raro pero así vale venga vale pues ahora hubiera sido el momento ideal para soltar a la bestia al grifo pero bueno no pasa nada vamos de aquí canta espadas bien vale flechas explosivas que están ahí haciendo juegos y el héroe este está también ahí disparando perfecto vale vamos a meter aquí flechas explosivas bien perfecto vamos hasta el máximo ahí vámonos vale como veis ya esto es un poco loguro vamos a meter a tope la torre de rocas el tirapiedras bien venga vamos a meter rayos aquí y nos queda la última oleada venga que estamos en ella bueno vamos a meter ahí flechas sopor y este eso es esos arqueros también hay que subirlos eh estos arqueros perfecto vamos tenemos ahí flechas explosivas vamos hay que estar pendientes porque se nos pueden colar ya a cualquier momento y no tenemos nada más que el poder de dormirles ¿cierto? vale ya tenemos aquí a abrir por este por si acaso le vamos a guardar y tenemos a este vale venga eso 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 bien vale no te cueles eso es vale vamos a eso es reviento esos perfecto vale las flores que no han ido a ningún lado pero vale estas tampoco y ahora este vamos revienta vale pues creo que no lo hemos pasado mis viciados y viciadas creo que ya está esto es venga ahí reventado oh da algo vale esto es un jefe final de pantalla claramente vale viene la hiena ahí y reventa coño no le ha dado tiempo ni usar la llave vale pues ya sabemos cuál hay que matar vale los cantas espadas los tengo bien de subido de nivel vamos a meter un rayo aquí cuidado porque tiene el látigo este que revienta vale tenemos aquí a los los guerreros vale tiene las piedras que debería estar tirándole ya piedras pero no lo hace vale y encima magos que esto los odio los los profanadores bueno no pasa nada bueno eso que eso que llaman más llenas si porque esto es una higiena vale venga venga aquí flechas de sopor no sé si le afectarán a este enemigo pero bueno vamos a ver si le podemos dormir nada muy poquito de tiempo no pasa nada vale el grifo me hubiera venido muy bien ahora bien vamos y el halcón o el águila este si se pusiera a atacarle ya sería la hostia pero no tiene pinta vale ataque especial vale pues viene directo a la puerta y no le hemos hecho una mierda no es por nada no le hemos hecho ni nada de nada de nada vale flores bien que no le hemos quitado apenas la mitad de vida vale pues creo que va a la puerta no creo que le podamos hacer nada vale a ver si podemos bien vamos vamos esto la vamos a meter aquí arriba vale y vamos a autoinflar a este grifo perfecto ya pues yo creo que nos ha salvado el grifo vale y hemos conseguido dos logros Robin de los bosques élficos gana tres estrellas en cada nivel de la campaña bosque y otro logro que no me ha dejado verlo porque se ha solapado pero bueno bueno pues ya está hemos pasado la zona del bosque élfico todo con tres estrellas y bueno pues vamos a ver las mejoras vamos a subir los arqueros y las torres de magos por ejemplo vamos a ver héroes seguimos con estos y bueno pues de los de los héroes que hay yo quizá me daría ahora mismo con Arivan y va a ser con el que juegue en el siguiente en el siguiente vídeo hasta que desbloqueemos otro voy a mirar un momento el logro porque me he quedado más o menos con el dibujito este era ¿por qué tan serio derrota a Higiena el cacique Nol? bueno pues ya sabemos cuál es el que hemos conseguido y nada espero que os esté gustando ya sabéis suscribíos a mi canal me dejáis vuestros comentarios y mañana más y mejor